Miénteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad El Cotejo de Anzuate Si supieras comprender lo que yo siento Entenderías que para mí no es un cuento Esto es algo que he formado aquí muy dentro Y que brota cuando digo te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Hey, ¿qué tal? Les habla Néstor García Para recomendarles el sonido que llega Y pegaduro Nitro, This Fly, Nitro, This Fly DJ Alexander Arias, propietario y manager Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras Eres la mejor de todas Está mezclando Ay, ay, ay DJ Hernán Mez El Conejo De Alzuátegui En combinación perfecta con DJ Alfonso Lugo El Insuperable Desde San Juan De Las Gantolas Estado Sucre Estado Sucre Hernán Mez Diseñador gráfico Nitro Display Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Nitro Que difícil es Tener amor y amigos Como una ola del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve y se va Aunque tengas lleno Un mundo de oro Faltará alegría En el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor El amor Dulce ilusión Que quisiéramos Que quisiéramos Siempre tener Ahí En el corazón Pero cuidado Que está comprobado Que es un peligro entregarse ciegamente Y sin tener Y sin tener Todo lo claro Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Producciones Star Music Inversiones Irving El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando Yo no te olvido Todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Nitro Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Nitro Display Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comente al pueblo No regalas a nadie Y que tu vida es mi vida Yo me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Nitro Display Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, 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 mío No llegas a nadie El arte de mezclar No es para todo el mundo Es tú, día de hoy, mío, 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 mío Te propusiste yo Hermoso es mi universo y brilla Solo con tu luz Y que el aire me faltaba Y el sol se me ocultaba y se apagó Que han sido mis descuidos Los que a ti te han herido Pero yo te amo Quiero que entiendas que por ti El mundo hice yo Eres tú mi agua Mi sol eres mi almohada Donde duermo yo Que hay en tu mirada En tu mirada Que me robe el alma Me robe el alma Que hay en tu mirada En tu mirada Litro Cariñito de mi vida Nada soy si un día me olvida Si me dejas sin pomo Quedo preso en el dolor Delirando por las calles Como un perro vagabundo Me hallará Litro Litro Eres tú quien me da vida Quien me cura las heridas Y perderte es un error Que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro Que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando y lloro de dolor Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial de nuestros trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial de nuestros trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un juguel Es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Ella aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Al país que yo cantaba Ella fue el clasbolo Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tú Es que uno le da el valor Es que me enamoro Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como a quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Eres el intruso Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable de que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro Uno en un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Hernán Mez Diseñador gráfico En las mezclas En las mezclas DJ Alfonso Lugo El insuperable DJ Hernán Mez El conejo De Anzuate Nitro Display Nitro Display Muchos maldicen los hombres Cuando son infiel Y hay muchos comentarios Y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore No vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable de que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo O muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Nitro Display Nitro Display Tendrá su castigo Gracias por ver el video.